mujeres aplausos para que van a seguir la presencia del Señor yo no lo paso yo no lo paso y no paso las tres minutos si estén a las tres no să eu o 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 le damos la bienvenida a la hermana Marta como predicadora bienvenida patrocinador nuestro hermano Benito para Estados Unidos en Los Ángeles bendiciones hermano Benito que le apoyo, que le ayuda y que le ayudan a predicar pero ojo, ojo, que representante en suerte al hermano Benito para el aniversario de las mujeres pero que le ayudan a representar al hermano Benito bendiciones bendiciones para la familia pero bendiciones ahora sí la palabra de Dios la palabra de Dios el aniversario de las hermanas mujeres mujeres valientes mujeres trabajadoras una mujer prudente escuchemos hermanos y hermanas la lectura del santo evangelio según San Mateo gloria a ti Señor en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén capítulo 25 versículo 1 y que van a seguirle cada versos escuchen pues lo que pasará entonces en el reino de los diez jóvenes salieron con sus lámparas para salir al encuentro del novio cinco de ellas eran descuidadas y las otros cinco precavidas las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban sin llevar más aceite consigo las precavidas en cambio junto con las lámparas llevaron sus botellas de aceite como el novio se demoraba en llegar se adormecieron todas y al fin se quedaron dormidas a medianoche se oyó un grito viene el novio salgan a su encuentro todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas entonces las descuidadas dijeron a las precavidas denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando las precavidas dijeron no no habría bastante para ustedes y para nosotros vayan mejor a donde lo venden y compren para ustedes mientras fueron a comprar el aceite llegó el novio las que estaban listas entraron en él a la fiesta de las bodas y se cerró la puerta más tarde llegaron las otras jóvenes y llamaron señor señor ábrenos pero él les respondió en verdad se lo digo no las conozco por tanto estén despiertos porque no saben el día ni la hora palabra del señor la mujer Mujer prudente, lejo pachzích prudente cubích, cac askat parúk aslímal, chú níxok cac askatík, chú níxok kaskuyáru kuchpáll pa cuenta, kaskarráts iáquích, lejesús pa lúk aslímal, ariri, mujer prudente. Chisachs na kushlenta hui, na kohonta tomar descanso. Kopan lúchis na kushlenta kánok, kopan pruebas na kuhíta kánok, kajovájik na kustuntach, katsé eshuach na k etapa vacaciones, kielcele directiva na kushlenta kúpanó, no la mujer prudente, kopan lúchis, chak sík ovi, kopan pruebas, chak sík tak aluí, kopan ya pilax palú familia, chak sík ovi, kak askatruk el Cristo Jesús, ruk aslímal, ubanom, chérle Jesús, yak ochi paluk aslímal, así como el San Pablo Shubik, yo ya no vivo solo, vive Cristo en mí. Arirí la mujer prudente, kopan powraíl, náritan le powraíl, késangánoch, kapé problema palúg aslímal, náritan le problema késangánoch, kopan yok balkich bal palúg aslímal, ake ma náritan le problem, lóima, náritan le brudente, náritan leography, kien aritan le prueba, lóima, kão ja파íl, kocá ja, koh m就是說 ovu ovu familia, k � ah ah mayáis, ari yag a rerewarcaráfrí diós, chikekamik, kakúk aplaikential slymal, kakúk aplaikential cortúbal, uk ay知angánoch, y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. En el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. En el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. 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 Porque... Dos... Dios... La... Dios... 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 Porque esta la verdad es la gracia de tu hijo. Y es el que yo me he le necesitado. Y eso es lo que nos hagan. Y esto es lo que nos hagan. Los cristales, los cristales, los evangelistas, los cristales, los cristales, los cristales, los cristales, los cristales, los cristales y los cristales. ¡Vien, Jesús! ¡El shepherd es divin importante! ¡Mi alegría, herrings inaltecable! ¡No! 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 en el pueblo, 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 cuando Dios se desce, se desce, se desce. ¿No? No hay oportunidad de ser Dios. La misericordia es una familia, que el pueblo se desce, la bye de la mano, y el pueblo se desce, no se desce, y el pueblo se desce. ¿Qué es eso? Cuatro. para el Evangelio de San Mateo para el capítulo 25 y para el versículo 31 cuando Jesús chocó en tiempo para el trono de gloria 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 santo Dios para el versículo 33 colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda luego para el versículo 34 y para el versículo 34 la gente le dice si te dicen la gente sabe que la gente se le dice que la gente le dice que la gente y la gente y la gente y tenemos que la gente que nos da ayer ayer loco honak lamna kohum ya lamna kohun resam sero laway kis sero kopa kabi karil sikho maksu shakha kuri kwa roki kliwe chek iya latwein shu chakpiki shu kohokan cheli rakan harilakuta ar jesus shinumik shayanu wa shintanu posada shayas nukul k 26 jesemira kuch� shayas nuk salam nuk jesemira nak kala Ashin labaka command o laroquín te Sirian obras de misericordia obras de misericordia Kitle King serving obras de misericordia obras de misericordia creer en laonda la guardia somos ¡por qué tú te guste! ¡se me guste! ¿por qué? ¿por qué estamos? Abbamos hecho el misericordio que nos ha dado y he echado un킨 pero esto es un lugar de District, nos lo dejando de ir a la igualdad ¡y que no nos vio! ¡y que es el Señor! No creo que nos lleve a la igualdad No, 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 no La mujer prudente. 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 No te digo siete veces. Si no. Setenta veces siete. Santo Dios. La matemática. La mujer prudente. 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 490 veces 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 4 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo doy mi ofrenda porque soy de Cristo Yo doy mi ofrenda porque soy de Cristo Yo doy mi ofrenda porque soy de Cristo Aleluya, gloria, gloria Yo doy mi ofrenda porque soy de Cristo Yo doy mi ofrenda porque soy de Cristo Yo doy mi ofrenda porque soy de Cristo Aleluya, gloria Yo doy mi ofrenda porque soy de Cristo 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 El Señor es el Señor. Señor Jesús, en este momento, Padre, Padre, Padre,